Continuamos con más de Mundo Cristiano. Un médico fue acusado en Argentina de obstaculizar la realización de un aborto no punible a una joven de 19 años. Luego de un proceso judicial ha sido sentenciado en primera instancia y de confirmarse esta sentencia se enfrentaría a una pena que puede ser hasta de dos años de prisión, además de la suspensión e inhabilitación para ejercer la medicina. Esta acusación generó incertidumbre en los grupos providas sobre el rumbo legal que está llevando a Argentina en el tema del aborto. Para ponernos en perspectiva, hablamos con el licenciado Damián Torres, abogado del doctor Leandro Rodríguez Lastra. Licenciado Torres, gracias por acompañarnos en Mundo Cristiano. No, por favor, es un placer. Muchas gracias. Licenciado, queremos conocer su versión. ¿Qué fue lo que sucedió cuando el doctor atendió a la paciente? ¿Bajo qué criterios actuó el doctor así como lo hizo? Bueno, cuando la paciente llegó el día 2 de abril al hospital de Cipolletti, la misma estaba en un proceso infeccioso, estaba con temperaturas altas, 39 y medio grados de fiebre, 17.500 glóbulos blancos y estaba con taquicardia. En ese momento la acusación dice que estaba en un proceso de aborto en curso y nosotros las defensas sostuvimos que estaba en un proceso infeccioso en curso. Entonces se le acusa de que no continuó con un proceso de aborto que venía de un lugar clandestino. La joven le habían dado pastillas para tomar, para iniciar un aborto, pero lo que el médico hizo fue resguardarla, contenerla y sacarla de ese proceso infeccioso, pero fue condenado igualmente. Así que lo que nosotros sostenemos es que el médico actuó conforme su praxis médica, es decir, rescatar la vida de la joven que estaba en riesgo, puesto que si seguía ese proceso podía correr riesgo, no solo en su integridad física, sino en su vida. Claro. ¿Y cuáles son los delitos que el juez da como argumento? Bueno, el juez sostiene de que lo que llevó a cabo el doctor Rodríguez Lastra fue un incumplimiento de los deberes del funcionario público, en función de que es un médico de un hospital público, puesto que tendría que haber actuado porque estábamos ante un aborto no punible por haber sido la joven víctima de un abuso sexual y dicho embarazo a partir de ese delito que se le cometió. Bueno, el juez sostiene de que él tendría que haber continuado con ese proceso de aborto en curso, que sostienen, y a partir de ello directamente haber eliminado la vida del feto que estaba allí. Por ello es que lo han condenado cuando nosotros en realidad lo que decimos es no incumplió con ninguna ley ni con ninguna norma, lo que hizo fue salvar la vida de la joven. Si el doctor no hubiera atendido a la joven cuando llegó en esta condición que usted nos explicaba, ¿habría tenido consecuencias? Sí, por supuesto. La joven podría haber tenido lo que se llama un shock séptico que pone en riesgo el útero de la paciente, imposibilitándole la posibilidad a lo largo de su vida, estábamos hablando de una joven de 19 años, de poder procrear o incluso si eso continúa o ese proceso infeccioso se lleva a un foco infeccioso, es decir, se localiza en algún lugar, corría riesgo también de muerte. Entonces, lo que nosotros decimos es que el médico les salvó la vida. Licenciado, ¿qué opciones tiene el doctor ahora para la defensa en este caso? Bueno, ahora lo que se va a continuar es con el proceso para determinar cuál es la sanción en concreto y luego de allí se vendrá la instancia de apelación de recursos para poder lograr que otro tribunal que esté integrado por tres jueces, revierta la decisión que ha tomado el juez que lo condenó. Así que se vienen las instancias de apelación donde vamos a reeditar los planteos y vamos a criticar la sentencia del juez y por qué actuó el juez para condenarlo de una manera arbitraria. Ese va a ser el punto en concreto. Licenciado, ¿sabe usted si este es un caso aislado o ha ocurrido en otros momentos? ¿Acusaciones como estas contra otros médicos? No, este es el primer caso en Argentina de esta magnitud donde se imputa a un médico por este actuar y tiene que ver con un avance de una ideología relacionada con el aborto que busca pasar límites y en este sentido el año pasado aquí se discutió sobre la legalización o no del aborto y lo que busca esta causa en concreto es sentar un precedente para seguir avanzando. No solo y exigiendo a los médicos que tengan que actuar, sino también generar un antecedente previo para seguir discutiendo y buscar legalizar el aborto que aquí hoy en Argentina no es legal. Así que este es un antecedente y una jurisprudencia que se intenta sentar en Argentina para poder avanzar en contra de los médicos y sobre todo en contra de la vida de los bebés. Claro, entonces en esta mención que usted está haciendo, en la lucha pro vida, ¿sería un gran impacto esta sentencia si se mantiene de esta manera? Sí, por supuesto, porque no solo hablamos de la inseguridad jurídica que esto le genera a los médicos, sino también hablamos de que es un antecedente que dejará en un estado de vulnerabilidad no solo a todos aquellos bebés, por supuesto, que están y que tienen vida a partir de la concepción, sino también generará un antecedente para establecer que es mucho más importante la libertad de decidir de la mujer que el bebé que se ha generado. Este es un punto muy complejo y deja un antecedente muy fuerte de aquí a lo que se viene y por eso es que seguiremos luchando por este caso, no solo para que lo absuelvan, sino para que no haya un antecedente de esta magnitud en nuestro país. El licenciado Damián Torres, abogado de Leandro Rodríguez Lastra, el médico que fue sentenciado en Argentina por negarse a practicar un aborto. Gracias por ver el video.